Vamos a continuar hablando acerca de este escándalo que se está realizando y que se está dando aquí, lamentablemente, en la provincia del Chaco con respecto a fuerzas provinciales y federales que estarían relacionadas a diferentes tipos de ilícitos aquí en nuestra provincia. Para continuar hablando acerca de este tema, recién estábamos escuchando la palabra de la Ministra de Seguridad de la provincia del Chaco, la doctora Gloria Salazar, quien aseguraba que de ninguna manera van a permitir que fuerzas tanto provinciales como federales y que este tipo de personas implicadas estén desarrollando justamente cargos en las fuerzas de la provincia y que van a poner todo a disposición del Estado para poder resolver y poder ayudar a la justicia en estas investigaciones. Pero para conocer un poco más acerca de esta situación, estamos en comunicación de videollamada con Claudio Izaguirre, él es presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina. Claudio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Te saludamos desde Noticiero 9 Central, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto escucharlos y acompañarlos. En este momento tan difícil para la provincia, porque ver que funcionarios que están en la actividad sean parte de grupos que se dedican a la cosa ilícita es de un dolor profundo para la sociedad chaqueña, ¿no? Esa es la realidad. Ahí decía la Secretaria de Seguridad que estas personas no iban a ejercer cargos públicos, que lo iban a hacer, es lógico que los tengan que sacar en forma inmediata, pero que cumplan con la condena que corresponda dentro del penal chaqueña. O sea, que no sea una cuestión de que sean detectados y después no cumplan con la pena como cualquier hijo de vecino. Sí, y llevan adelante una investigación muy difícil, ¿no? Desde fuerzas federales, investigar a integrantes o de la justicia federal, investigar a integrantes de las fuerzas de seguridad, tanto de la provincia como de la policía federal. Usted en algún reportaje he leído que habla de una fuerte complicidad que existe entre el poder político, entre también el poder judicial y las fuerzas de seguridad para que se propague todo lo que tenga que ver con el consumo de drogas. Mire, la realidad que esta investigación se origina en la denuncia de Miguel Chamorro, nuestro delegado de la Asociación Antidrogas allí en el Chaco, es quien de alguna manera advierte y a partir de ahí comienzan con las primeras pesquisas para luego llegar a lo bueno, a lo que se ha llegado en el día de hoy. Es decir, en el tema drogas, para que puedan llegar las drogas a cada uno de los barrios, tiene que haber evidentemente una complicidad entre gente del poder judicial, gente de las fuerzas de seguridad y gente del poder político también. Y yo hace muchos años que vengo denunciando esas 141 pistas clandestinas que tiene Chaco, que jamás se abordaron, jamás se trabajó sobre ellas, nunca se las clausuró. Es decir, hace muchos años que Chaco no viene haciendo las cosas bien respecto al narcotráfico en particular. Y tiene que ser el ciudadano común el que sale a pedir que se frenen estas cuestiones. Hoy por hoy se destapa una olla muy interesante. Lo único que nos falta llegar es a la pata política de este grupo de delincuentes que venía haciendo este tipo de cosas. ¿Usted dice, Claudio, que hay una pata política en todo esto? Sí, ninguna duda. Sí, ninguna duda. Sin ninguna duda esto estaba pasando en otras provincias como en Corrientes, por ejemplo, que pudimos sacar del poder judicial al que era el juez federal del Federal 1 de Corrientes, Azoto Dávila, que él está siendo juzgado. Allí tenía su pata política que era Colombi, el gobernador de la provincia nada menos. Así que estamos mirando con atención lo que viene sucediendo en Chaco porque en algún momento va a aparecer la pata política. Y es bueno que esto suceda para que el ciudadano común empiece a elegir con otro criterio a quienes van a gobernarnos. Claudio, hay una situación que se está viviendo realmente muy complicada en ciudades de aquí, de la provincia del Chaco, como por ejemplo, Presidencia Roque San Espeña y Resistencia, que son de las dos más importantes de aquí, de nuestra provincia, en donde lamentablemente barrio por barrio y casa por casa está avanzando a un ritmo aceleradísimo lo que es el consumo de sustancias y sobre todo la cocaína. ¿Ustedes advierten, Claudio, desde la asociación que toda esta connivencia sin duda hace a un terreno fértil para que esto se dé así? A ver, en algún momento la gente va a tomar conciencia porque lo que se está haciendo es diezmando la vida de los pibes del Chaco. En algún momento la gente va a tomar conciencia y va a ir a hacer justicia por mano propia con algunos políticos, con algunos fiscales, con algunos jueces, con algunos personajes de la vida pública de las provincias. ¿Por qué? Porque hay un divorcio entre la justicia y el ciudadano. Y en este divorcio el que pierde es el ciudadano porque se queda indefenso. No puede ser posible que haya semejante oferta de drogas, hablo de oferta, de ahí la demanda, pero no haya centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que quiere el mundo político es que haya muchas personas drogadas para poder manejarlas y a partir de ahí continuar en el poder ineterno. Yo sé que esto molesta, Claudio y Salguirre molestan, las declaraciones de Claudio y Salguirre molestan, pero lo que molesta más es el suicidio de los pibes, lo que molesta más es la internación en neuropsiquiátricos de los pibes con problemas de adicción, lo que molesta más es las internaciones que en regla general son en Provincia de Buenos Aires de chicos que están devastados por el consumo de drogas. Y esto estamos hablando de gente de clase media y clase alta. Los hijos de los originarios, los nietos de los originarios, se mueren allí en su casa. Nadie va en busca de ellos, nadie va en auxilio de ellos. Así que son los más afectados, los más afectados por una sociedad que les viene dando la espalda hace mucho tiempo también, ¿no? Y seguirle, siempre, de hace un tiempo esta parte se sostenía que Argentina era un país de tránsito nada más. Argentina dejó de ser un país de tránsito para ser un país de consumo y de producción de droga. Y la otra consulta que le quiero hacer es cómo evitar que la droga llegue a los adictos. Bueno, primera cosa, dejó de ser un país de tránsito hace muchos años. Es un país consumidor, uno de los más conspicuos consumidores de cocaína de toda Latinoamérica. El mayor consumidor de cocaína de Latinoamérica según las estadísticas internacionales. Por otro lado, somos exportadores de cocaína hacia Europa, acá desde hace un largo periodo. Y con la instalación de grupos determinados de delincuentes que compran voluntades en todos los espacios que pueden. Allí tenemos, creo que, desde la isla del Cerrito, el ingreso de drogas en forma irrestricta. Las autopistas que reciben aviones del narcotráfico, algunos de estos aviones que vuelan hasta el puente de Belgrano y allí aterrizan. O sea, tenemos toda una cuestión derivada del negocio de las drogas. Hay empresas internacionales como Maxar, que perfectamente podrían estar controlando el espacio aéreo de toda la República y detectando al momento que se mueven cada uno de los envíos de drogas al territorio nacional. Pero esto no se quiere hacer. Esto es largo de explicar, pero de todas maneras le dejo el nombre de esta empresa transnacional que podría estar frenando el narcotráfico en la República Argentina. Pero, por otro lado, ¿cómo hacemos para que las drogas no lleguen a los chicos? En realidad, hace más de 20 años que no existen campañas preventivas sostenidas en el tiempo en los medios nacionales de comunicación. Y esto hace que la gente no advierta el profundo daño que producen este tipo de sustancias. Y podemos estar hablando del alcohol, podemos estar hablando de la marihuana, que es creadora de paranoicos, psicóticos o esquizofrénicos. Te podemos hablar de la cocaína que los lleva en algún momento al manicomio. Es decir, tenemos una serie de situaciones que han gobernado la República Argentina desde hace un tiempo a esta parte. Y que hoy las consecuencias tienen que ver con jóvenes enajenados. Porque inclusive, antiguamente las drogas se vendían en la puerta del colegio. Pero resulta ser que ahora se vende adentro del colegio y quien la vende es un alumno... En el baño, Claudio. Sí, es un alumno del último año en el secundario. Hay chicos de escuela primaria en otras provincias que están vendiendo drogas dentro de la escuela. Quiere decir esto, que la cosa avanzó porque desde el Estado se abandonó al ciudadano a su suerte. Muy bien, Claudio. Esto es lo que pasa. Sí. Le queríamos agradecer muchísimo, Claudio, por este contacto con Noticiero 9 Central. Por supuesto, es un tema para hablar largo y tendido con esta problemática que lamentablemente aqueja a toda la República Argentina y, por supuesto, hoy por hoy a la provincia del Chaco con esta situación tan particular. Así que le agradecemos muchísimo, Claudio, por este contacto. Gracias a ustedes por permitirme charlar sobre estos temas. Un abrazo. Un abrazo, muy amable. Así pasaba Claudio Izaguirre, quien es el presidente de la Asociación Argentina Antidrogas de la República de nuestro país, hablando acerca de esta situación tan complicada que está viviendo la provincia del Chaco y esta investigación que se está llevando a cabo por parte de la Justicia Federal, tanto con miembros de fuerzas provinciales y fuerzas federales que están implicados y que estarían investigados nada más ni nada menos que por delitos de asociación ilícita, entre otros tipos de delitos aquí en nuestra provincia. Más información de la mano de Elsa Llosa.